Les muestro unas limas que estuve comprando en la tienda de Amazon Son 6 y me costaron $6.99 Cada una son el mismo grano por los dos lados La primera es $3.20, $3.20 Y me disculpan porque el video lo grabé de frente Por la cámara de mi teléfono Y salen todas chuecas las letras, no sé No sé cómo debí grabar el video entonces Y la segunda lima es de $180, $180 La tercera es $2.40, $2.40 La cuarta es $150, $150 Y la quinta es $100, $100 Y la última es $80, $80 Están muy hermosas, me encantaron porque son de diferente grano Y también el tipo de flor que llevan Están muy lindas Luego este kit o este paquete Que me estuve comprando por otra tienda Que no fue la tienda de Amazon Se me hizo muy hermoso Lo compré porque lo recomendó Creo que es la señora que hace los canales en YouTube Que se llama Carmen Ochoa Ella lo estuvo comprando Pero el que yo compré Este que yo les muestro Me salieron 106 piezas Creo que en el de ellas salían como 52 Porque yo lo estuve mirando en la tienda Algo así Y me disculpan Como les digo Que no se logran a ver Las letras o las marcas De lo que yo les estuve Les voy a estar mostrando Y de los que Los productos anteriores también Pero la verdad Así de esta manera grabó Más adelante les voy a estar enseñando Un kit Perdón Disculpen mi trabalenguas Un kit de poligel Para hacer uñas Si ustedes pueden observar Ahí en el video Yo traigo mis uñas largas Mis uñas naturales Pero quiero aprender a hacer uñas Y es mi primera vez Que voy a estar Comenzando con el poligel Que viene con las limas Viene con El top cut Viene con el líquido Perdón El paquete de poligel Que estuve encargando No viene con las limas Las limas Las estuve comprando Por separado Pero siempre por amazon El paquetito De poligel Si viene con el El top cut Que se llama La base cut Y viene con dos Este Dos basecitas De gel Y viene nomás Con una lima Viene con el pincel Con un líquido Que es parecido Al monómero Pero no es monómero Y también Les voy a estar enseñando Una Una pequeña lamparita Que La encargué también Por aparte Es super mini Por ahí ustedes van a ver El gesto de mi cara Cuando yo pensé Que era más grande Y cuando la vi Dije Uy que pequeñita Y también Encargué El paquete Para hacer pasteles Es como para Decoración de pasteles Todo lo que trae Y no es porque Yo soy experta O porque hago Pasteles El lo encargué Porque quiero aprender A hacer pasteles Y me encantó El color que viene En ese azulito Y Luego yo les voy a A decir Cuál es el nombre De la tienda Aunque creo que No se los voy a poder Dejar en este video Y Solo que Aquí en el En lo del Poligel Vienen los dos Botecitos Creo que la marca Es Beauty Algo así Se dice Y ahí dicen Los dos Pink Clear Entonces Yo estuve viendo En Amazon Que el nombre De los dos Viene igual Yo todavía No lo he abierto Porque supuestamente Viene uno En rosado Clarito Y otro Que es clarito Pero cuando yo Lo vea Pues ahí se va a ver Si vienen los dos Colores O por el nombre Ambos son iguales Y También estuve Encargando Estas Perdón Unas Mariposas Que son Que son Para Encapsulado Yo no sé Mucho De uñas También lo encargué Porque quiero aprender Y va a ser Mi primera vez Aplicando Este tipo De gel En mis uñas Creo que No me las voy a cortar Porque me da pesar Lo voy a hacer En mis uñas Naturales Y voy a intentar A ponerme Estas mariposas Estas Creo que me costaron 6.99 También Las encargué Por Amazon Están muy lindas Los colores Y yo Después En un video Les voy a mostrar Como El resultado De como Van a quedar Mis uñas Y si en un caso Me da tiempito Voy a Grabarles El video De haciendo Mis uñas De poligel Por primera vez La lámpara Creo que Me estuvo costando Como 10.99 O 9.99 No recuerdo Pero está Súper